Entonces, estamos iniciando nuestra grabación de hoy, 6 de septiembre ya, en la penúltima sesión del ciclo de capacitaciones, ya en nuestra sesión 5, ya tenemos la última el día de mañana, las 3, con ajustes y configuración. Y quiero invitarlos hoy día a que revisemos lo que tiene que ver con banco de preguntas. Esta sesión viene, ¿cómo decir?, posterior a la revisión de herramientas de evaluación, donde vimos cómo crear una actividad, una bitácora, un examen, ¿cierto?, un foro. Y hoy día yo quiero invitarlos, ambos, ¿cierto?, a revisar lo que llamamos los ajustes de evaluación. Vamos a recordar también dentro de estos ajustes cómo podemos hacer cambios en las fechas, a lo mejor si es que hay alguna necesidad de recordar alguno de esos puntos, pero por sobre todo nos vamos a dedicar a revisar qué es esto de los bancos de preguntas, cómo podemos crearlos, cómo podemos configurarlos al interior de una evaluación. Y para eso es importante también recordar que cuando estamos nosotros al interior de nuestra aula virtual, siempre desde detalles y acciones, tenemos un enlace que se llama banco de preguntas. Este banco de preguntas es como una especie, yo siempre digo es como un saquito, pero es como un repositorio de exámenes completos de pool de preguntas, ya sean de alternativas o sean de desarrollo, que podemos utilizar o reutilizar en las evaluaciones que estamos configurando al interior del aula. Y este banco de preguntas podemos extraerlo, ¿no es cierto?, de cursos anteriores que hayamos tenido, sobre todo quienes han o quienes realizaron cursos en pandemia, por ejemplo, que tuvimos que hacer muchas evaluaciones en línea. Podemos rescatar esos bancos de preguntas y traerlos hoy a nuestras aulas virtuales. Estamos haciendo clases presenciales, sí, las evaluaciones en general son en sala física, sin embargo, podemos utilizar estos mismos bancos para generar evaluaciones, por ejemplo, de tipo formativa, o para generar evaluaciones de tipo diagnóstica, cuando necesitamos entrar a una sesión. O sea, puedo indicarle a los estudiantes que hay una evaluación diagnóstica o de conocimientos previos, y con esa información empezar mi clase en presencial, sin necesidad de que esté asociada a una evaluación concreta, ¿cierto?, sumativa, a menos que también para nosotros sea importante poder realizarlo desde ahí. ¿Ok? Entonces, dentro de esto, cuando nosotros estamos usando el banco de preguntas en general, lo vamos a utilizar cuando estamos generando un examen, un quiz. ¿Ya? Pero también podemos utilizar, como el banco de preguntas soporta, no solo alternativas, verdadero y falso, completación, etcétera, también soporta preguntas del tipo texto o ensayo, o lo que llamamos las preguntas de desarrollo. Entonces, también podemos generar preguntas de desarrollo y asociarlas a un examen. No existen los bancos de preguntas para las actividades. ¿A qué me refiero? Si yo genero una actividad con una instrucción en específico, donde los estudiantes tengan que subir un material, ese tipo de evaluaciones no van al banco, sino solamente aquellas preguntas del tipo desarrollo y etcétera. ¿Ya? Y como ya hemos visto, al crear un examen o un quiz, ¿no es cierto?, siempre tenemos que agregar el nombre del examen, recordar que cada vez que creamos algo en nuestro campus virtual aparece oculto hasta que nosotros lo dejemos visible. Y también desde este espacio vamos a poder agregar las preguntas en nuestra última sesión de construcción de exámenes y vamos creando preguntas una por una, ¿se acuerdan? Pero en este caso lo que podemos hacer es traer el banco de preguntas completo y seleccionar. ¿Qué es lo útil? En un banco de preguntas yo puedo tener 10 preguntas cargadas, por ejemplo. Y pedirle a la plataforma que en este quiz o en este examen, de esas 10 preguntas siempre le muestre 5 al estudiante. Entonces, ¿qué va a pasar? Ningún examen va a ser igual a otro porque las va a aleatorizar, es decir, no va a mostrar las mismas 5 preguntas a todos. Y si llegase a mostrarlas, las muestra en un orden distinto. Entonces, evitamos la copia, evitamos el informar las respuestas, ¿no es cierto? Evitamos de alguna manera el plagio en este tema de los exámenes. Y claramente, en forma posterior, corresponde ajustar el examen en torno a las fechas de entrega, la cantidad de intentos, los puntos o la escala en que vamos a revisar, y eventualmente la asignación de Safe Assign. Eso es, en parte, lo que tenemos que ver hoy día. Y quiero entonces ahora invitarlos a que veamos mi pantalla, para que lo podamos revisar concretamente en un aula en particular. Hasta aquí hay alguna consulta, maestra, maestro, dudas, comentario, experiencia que hayan tenido en torno a esto. ¿Alguna vez lo han utilizado? Yo había utilizado algo similar, pero en Moodle. Nunca había usado este de Campus. Pero me imagino que es muy parecido, porque igual puedo hacer un banco de preguntas, después puedo seleccionar un grupo de preguntas, o agrupar preguntas, y después hacer pruebas que... Por ejemplo, yo selecciono una cantidad de preguntas, y me aleatoriza también esa cantidad de preguntas, etc. Me imagino que es muy similar. Exactamente, maestro. Las mismas posibilidades que usted nos comenta, son las que nos permite el campus virtual, o sea, a través del aula en Blackboard. Y en este contexto, la idea es que hoy día podamos ver cómo y de qué manera podemos echar mano también a esa posibilidad. Maestra Joana, ¿usted ha utilizado antes este tema de los bancos de preguntas? No, yo no he tenido la oportunidad todavía. Y nosotros, como todos, en realidad, retornamos a las clases presenciales, estamos en el modo clásico, haciendo una prueba estándar y mezclando pruebas y preguntas, que es como lo más común, al antiguo, diría mi mamá. Pero me parece súper, súper útil, porque hace poquito tuvimos un... Bueno, es un taller, en realidad, no es una evaluación final, y nos complicamos bastante en cómo generar preguntas y que no sean para todos los grupos las mismas, para que sean más interactivos, qué sé yo, y quizás puede ser un buen recurso. Exacto, sí. Y de hecho, como dicen por ahí, yo no vengo a vender ni a regalar, quiero adelantarle, aprovechando que están ustedes dos, no lo he dicho todavía el público, pero Anthology Blackboard está trabajando en la inclusión de la IA al interior de nuestras aulas. Y lo interesante de esta información es que al cargar un texto o una información de material de estudio, por ejemplo, nos va a otorgar, y para eso después vamos a estar enviándoles de todas maneras tutoriales para que puedan utilizarlo, nos va a otorgar la posibilidad, por ejemplo, si yo he cargado un material X, no sé, un documento o etcétera, desde ese documento nos va a dar la posibilidad de que nosotros solicitemos un banco de preguntas o unas preguntas aleatorias, siempre y cuando sea un texto. Por ejemplo, hasta ahora todavía no se puede hacer desde un enlace, supongamos que yo estoy enviando un texto que está en una web o un PDF, pero si yo incluyo texto, exacto, nos va a dar la posibilidad de que nosotros podamos generar la forma en que podamos pedirle a la misma plataforma que sobre el texto genere preguntas, y preguntas de todo tipo, o sea, no solo de alternativas, sino también de verdad y falso, perdón, de coincidencia o términos pareados, por ejemplo, entonces siempre va a ser útil que ustedes manejen por lo menos la parte base de cómo generar una evaluación. Y de esa manera, cuando les llegue, ¿no es cierto?, la evaluación prácticamente hecha a comillas, la puedan editar, puedan cambiar las preguntas, y puedan también seleccionar los puntajes que van a atribuir a cada una de esas preguntas, ¿ya? Entonces, quiero invitarlos hoy día, todavía sin IA asociada, porque esto está pensado ya hacia como más finales del año, para que puedan utilizarlo y puedan recuperarlos. Insisto, si nosotros hicimos, o alguno de nuestros colegas pudo haber hecho algún banco de preguntas, ese banco de preguntas también lo podemos utilizar en nuestras aulas, ¿sí? Por ejemplo, me voy a aprovechar de la maestra Joana. ¿Usted qué curso tiene, maestra? ¿Hizo algún curso en pandemia? No, yo estoy en el campo clínico y tampoco me he ido incorporando al aula. Estoy, creo que en el sistema tengo un curso que se llama Matronería 1 y Obtetricia Fisiológica. Ya, yo me voy a aprovechar a ver si encontramos algo ahí para aprovecharnos de lo mismo. No, aparece como Obtetricia Fisiológica y Matronería. A ver si lo encuentro como Matronería. Aquí hay uno, Investigación en Matronería. ¿Puede ser? No. Estas son de Temuco. Sí, Jessica Domínguez. Es la... Estoy buscando un aula para que podamos en el fondo tener o ver si hay algún tipo de evaluaciones en esto. Esto es anual de este año. Yo no creo que hayan evaluaciones aquí. Pero veamos si en las anteriores, en las del 2022 o 2021, exista algo aquí. Tenemos solo del 2022. Y si ingresamos aquí, un momento, vamos a ver si hay algo en este banco de preguntas. Esto en el entendido, por cierto, de que yo podría tener un curso anterior o algún colega, ¿no es cierto?, pudo haber tenido algún curso anterior. De momento que así es, me podrían compartir ese banco de preguntas incluso. Entonces, esta es la versión original, por si acaso, la que teníamos hasta el año pasado. Y cuando yo voy en esta versión a buscar preguntas, va a estar aquí y yo vaya al panel de control en espacio de exámenes y hago clic en banco de preguntas. Si hay bancos, van a estar cargados acá. Claramente no existen. ¿Ya? Pero vamos a buscar... Voy a usar cursos que yo tenga, ¿no es cierto?, para poder rescatar alguna información. Entonces, supongamos que yo tengo en esta aula, ¿no es cierto?, algunos bancos de preguntas que yo hago clic, ¿no es cierto?, y aquí tengo bancos de preguntas ya cargados. ¿Se fijan? ¿Dónde lo veo? Siempre desde el espacio de detalles y acciones. Y en el último, que es como una especie de fichero de preguntas, voy a encontrar todos los bancos de preguntas que yo haya cargado en una asignatura. Entonces, estoy utilizando un aula, ¿no es cierto?, y yo necesito cargar bancos de preguntas a mi asignatura. Para eso, yo puedo ir y crear una evaluación, ¿no es cierto?, voy a crear un examen nuevo, solo con bancos de preguntas. Para eso hago clic en el más, crear, y voy a examen. En el examen, ya automáticamente me crea ese nuevo examen, que está oculto, le vamos a llamar examen con banco de preguntas. ¿Ya? Para que nos acordemos que eso. Lo vamos a dejar visible por ahora, y luego vamos a ajustar el examen. En este signo más, cuando creábamos un examen, nosotros íbamos y agregábamos el texto, o agregábamos, ¿no es cierto?, las preguntas de verdadero y falso, o de opción múltiple. Si yo quiero agregar un banco de preguntas, simplemente voy a hacer clic en el primer, en la primera opción. Y me dice agregar banco de preguntas. Cuando tengo bancos de preguntas ya cargados en mi aula, ya sea porque los he creado con anterioridad, ¿cierto? Simplemente voy a observar cuáles son esos bancos de preguntas que tengo cargados. Y me muestra que hay tres bancos de preguntas en concreto. Incluso yo podría seleccionar los tipos de preguntas que quiero para mi examen. Por ejemplo, aquí hay una actividad. Yo puedo sacar, ¿no es cierto?, esta actividad de ensayo, puedo sacar estas preguntas de verdadero y falso, o estas de opción múltiple, ¿cierto? Entonces, la verdad es que yo quiero hacer un quiz formativo solo con preguntas del tipo opción múltiple. Y me muestra de estas tres evaluaciones que ya tengo cargadas todas las preguntas de opción múltiple. Pero en realidad, mis preguntas no son de la clase 3, son de la clase 1. Por lo tanto, estas no me van a servir, porque son de la clase 3, pero eventualmente me podría servir esta que dice, que es para el examen, ¿no es cierto? Y selecciono aquellas que podrían ser útiles para mí. Entonces, tengo aquí cuatro preguntas. Y le digo agrega preguntas. ¿Se fijan? Hay cuatro preguntas en este banco, donde estoy con mi examen, con banco de preguntas. Y de este banco yo le voy a decir, muéstrame solo dos. Dos. Entonces, no van a ser todas las mismas. Y le damos clic a guardar. Por lo tanto, nuestro examen en este minuto está teniendo dos preguntas, ¿ya? Y luego puedo ir a buscar, ¿no es cierto?, dentro de los mismos bancos de preguntas, generar otras, ¿verdad? También seleccionar el tipo de preguntas con verdad y falso. Y voy a seleccionar todas las de verdadero y falso que sean de utilidad para mí, ¿no es cierto? Puedo seleccionarlas una por una o seleccionarlas todas a la vez, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener ocho, nueve, diez preguntas de verdadero y falso. Y las agrego. De estas diez, le puedo decir que me muestre solo ocho. Entonces, ahora, mi evaluación tiene ocho preguntas de de verdadero y falso y dos preguntas de alternativa. ¿Ya? Insisto, voy creando, ¿y por qué no lo hacemos todos juntos? Porque de momento que yo, por ejemplo, voy a decir las de verdadero y falso van a tener no diez puntos. Hago clic, sino que las de verdadero y falso van a tener cinco puntos cada uno. ¿Cierto? Entonces, cuando las genero desde ahí, puedo cambiarles el puntaje y dejarlas de alternativa con diez puntos cada uno. O sea, hasta aquí tengo una evaluación de sesenta puntos. Recuerden que siempre nuestra nuestro campus virtual trabaja a una escala chilena de cien puntos. Por lo tanto, todavía me estarían faltando cuarenta puntos. Y puedo volver a agregar, ¿no es cierto? Otras preguntas de los mismos bancos que tengo. ¿Ya? O puedo, sin necesidad de crear aquí, puedo venir al más y yo mismo crear o yo misma crear nuevas preguntas. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que podamos ir generando, ¿no es cierto?, la reutilización, o sea, la asignación de bancos de pregunta al tal punto de que podamos tener, ¿no es cierto?, toda la información. muéstrame solo las de examen. Entonces, voy a seleccionar aquellas que son del examen y o del quiz formativo de la clase tres y de estas voy a seleccionar una, dos, esta ya estaba, ¿no es cierto?, las de verdad y falso, las pusimos prácticamente todas y tenemos esas dos preguntas. Estas dos preguntas muestran las mismas dos que le salgan a todos los estudiantes y cada pregunta de estas va a tener una puntuación de 20 puntos, por ejemplo. Y eso me va a permitir en el fondo tener una evaluación de 100 puntos, ¿ya? Y luego de que ya he creado mi quiz, se fijan que ya aquí solo utilicé y reutilicé preguntas, ¿verdad? Entonces, solo reutilicé preguntas y de las que ya tenía cargadas y luego vengo y ajusto el examen. Este examen tiene fecha de vencimiento, por ejemplo, el día de mañana a las 23.59. Recuerden que siempre por defecto aparece las cero horas, pero tenemos que tener cuidado porque ese pequeño minuto nos cambia el día completo. Si pongo a las cero horas sería hoy día en la noche, cuando pasa a día jueves, ¿cierto? Pero si pongo 23.59 sería mañana en la noche. Entonces, es importante tener en consideración eso. Y luego, puedo dar clic a no permitir entregas atrasadas, que me desactiva inmediatamente el intento luego la fecha de entrega, o puedo dar clic a no permitir nuevos intentos. permitir conversaciones de la clase, nos va a permitir generar foros en torno al examen si es que lo necesito, y luego la configuración del examen me permite establecer si puedo mostrar todas las preguntas a la vez, o de una por vez. Maestro Sebastián, cuéntenme. Sí, ¿qué pasa con, por ejemplo, si un estudiante está haciendo la prueba en el límite del tiempo y se le corta el intento en medio de su examen? ¿Qué pasa con las preguntas que ya contestó? ¿Se envían automáticamente, quedan cargados, se borra todo el intento? El intento, si eventualmente, por ejemplo, y puede ocurrir, súper buena pregunta, yo estoy haciendo mi examen, ¿no es cierto?, y se corta internet. En forma automática va a aparecer, porque ese corte de internet y es algo que también es importante que puedan saber nuestros estudiantes y se les dice cuando van a las inducciones. Si yo estoy trabajando y no me doy cuenta que se ha cortado mi internet, no me va a guardar las preguntas o lo que yo he ido cargando. ¿Ya? Ahora, esto es bastante automático. En la medida que yo doy clic, casi pasan dos o tres segundos y la plataforma va guardando las respuestas. Si ha logrado guardarme respuestas en un tiempo, pero después yo sigo y estoy sin internet y no me he dado cuenta porque a veces podemos estar, es como lo que nos pasa cuando estamos en línea. Yo sigo hablando y juro que me están escuchando, pero en realidad se cayó un poco la conexión. Entonces, en ese caso no las va a guardar. ¿Ya? Pero si llegase a cerrarse en el límite del tiempo, esto sí, se cierra la evaluación con las preguntas que tenía contestada hasta ese minuto y que eventualmente se hayan guardado teniendo la conexión. Ya, maestro, entiendo que se comprendió la respuesta. Perfecto. Bien. Ahora, toda vez que un estudiante tenga algún conflicto con las preguntas que eventualmente se guardaron o no, siempre recuerden que cuando envían una evaluación los estudiantes, ellos reciben un código de recepción y con ese código nosotros podemos pedir a Blackboard que nos envíen el respaldo de la evaluación si es que no nos ha llegado, por ejemplo, o si es que no tenemos certeza. Todo lo que llegue a propósito de ese código de verificación es lo que se guardó y es lo que está cargado en plataforma por el estudiante. ¿Ya? Entonces, como podemos decir, mostrar una pregunta a la vez o, y que si la mostramos una vez no está permitido volver atrás, o en realidad sí podrían porque una pregunta de antes podría darme alguna pista para las posteriores, ¿cierto? Puedo aleatorizar las preguntas y también las alternativas. ¿Ya? Es decir, que todas las preguntas que tienen alternativas no le van a parecer la misma a todos. ¿Ya? De la misma forma. Si es una evaluación formativa la puedo marcar como evaluación formativa para la vista del estudiante. Esto es un cuestionario, ¿verdad? ¿Cuántos intentos le vamos a dar a los estudiantes para que puedan responder? Aquí podemos generar un intento en general que lo envíen solo una vez y usar las excepciones que estuvimos viendo en las herramientas de gestión también para poder dar un nuevo intento al estudiante. si dentro del plazo mientras está dando la evaluación se requiriese, ¿no es cierto? Que diera nuevamente un intento. Siempre está la chilena para que se traduzca a nota de 1 a 7 y por otro lado, ¿no es cierto? Como es una evaluación este sí necesita por ejemplo límite de tiempo. Y límite de tiempo significa que para estas 10 preguntas que tenemos asociadas o 12 preguntas vamos a utilizar 20 minutos para responder. Porque son varias de verdad y falso sin justificación y alternativas unas cuantas. Y aquí reglas de entrega. Cuando se vence el tiempo el trabajo se guarda y se envía automáticamente. Si yo la desmarco y dice los estudiantes tienen tiempo extra para terminar su trabajo luego transcurrido el límite de tiempo esto también responde un poco la pregunta del maestro Sebastián. ¿Cierto? Si se vence el tiempo y el estudiante no alcanza a terminar el trabajo se va a guardar y se envía automáticamente hasta donde llegó el estudiante. Si nosotros damos clic a que tengan un tiempo extra para terminar el trabajo luego que se termina el tiempo nosotros vamos a asignar cuánto tiempo más le vamos a dar. Si 20 minutos más o 10 minutos más. ¿Ya? En general la regla que se utiliza es la primera. ¿Ok? Y también desde acá vamos a habilitar Safe Asign siempre y cuando tengamos alguna pregunta de desarrollo y guardamos. Entonces hemos ya configurado con banco de preguntas nuestra evaluación configuramos también los ajustes del examen y tenemos ya nuestro examen con banco de preguntas creado. Ahora ¿Cómo voy y creo un banco de preguntas? Maestro Sebastián cuéntenme. Sí, disculpa es una pregunta con respecto a lo anterior también porque por ejemplo si un estudiante está haciendo su prueba y se le corta el internet y no tiene oportunidad de volver a conectarse en el límite de tiempo ¿eso se puede? O sea es complejo es complejo maestro sobre todo en pandemia estuvimos con muchas situaciones de ese tipo y ¿qué es lo que en general se solicita? Muchos estudiantes que tienen la posibilidad de confirmar o evidenciar que se cortó internet es porque sacan fotos y eso es parte de lo que podemos decir estamos en línea si a ustedes se les corta internet saquen una foto de pantalla evidencien que es así ¿ya? Con eso es mucho más fácil decir ok, sí se cortó la internet y no pudo ingresar ¿verdad? Si eventualmente el estudiante y nosotros vemos porque ya es parte del criterio del docente que el estudiante contestó las tres primeras o las cuatro primeras y después de eso todas las siguientes no están respondidas podríamos pensar que se trata ¿no es cierto? de un de un corte de conectividad y porque se envió solo el ejercicio ¿y a qué me refiero con eso? que nosotros podemos visualizar cuánto tiempo estuvo el estudiante en el examen ¿ya? es decir o más que en el examen por ejemplo vamos a poder ver en general con la lista si el estudiante el día de la prueba estuvo desde la hora del inicio hasta la hora de cierre conectado y eso nos muestra que sí estuvo en el examen pero no no tenía la conexión ¿no es cierto? según él pero estuvo conectado a la evaluación pero si coincide con que demoró más o menos el tiempo ¿se fijan? ahí podríamos darnos un una chance perdonando la expresión de pensar que sí es efectivo un corte de de conexión a internet pero como se trata de de empresas que entregan un servicio que son externas a Blackboard no tenemos manera de saber si efectivamente es un corte o no ¿qué puede haber sido corte de luz y no corte de internet? ¿me explico? o una inestabilidad de la conectividad y entonces guardó una 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 alternativa y esa alternativa no se guardó porque efectivamente no había conexión y esa alternativa va a quedar en blanco entonces si veo que esto se ve un poco inestable también va a depender del criterio del docente no sé si con eso respondo un poco la la pregunta en función de de la experiencia que hemos tenido hasta ahora con con ese tipo de situación maestro Sebastián ah perfecto sí en en su caso como usted ha trabajado antes con banco de preguntas cuál cuál es su experiencia respecto de esto que 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 suele visualizar parece que está ocupadito sí no se preocupe cuando pueda me contesta muchas gracias bien voy a mostrarles ahora cómo nosotros podemos crear bancos de preguntas una opción no cierto es que yo pueda crear mis propios bancos de preguntas desde el espacio asociado a esta función yo puedo importarlo desde un archivo supongamos que yo no sé tengo un banco de preguntas ya cargado no cierto y buscaré un archivo que yo haya descargado y estos archivos en general aparecen sí maestra no se preocupe todo ok gusto de salud bien entonces cuando nosotros vamos a descargar preguntas siempre aparecen como test o pool etcétera y aparecen como cipiadas ya entonces yo puedo traerlas no cierto de una descarga y cargarlas aquí yo tengo una de inglés y puedo cargarlas en mi banco de preguntas acá dice que la está exportando cierto claramente aquí hay algunos algunos algunas preguntas que tienen con con este test tenía algunos inconvenientes con sus preguntas ya pero de momento que yo cargo simplemente bastará con que yo cargue el archivo zip y van a quedar cargadas lo otro se los voy a mostrar dentro de un ratito maestra Johanna cuéntenme profe quizá me estoy adelantando pero es posible crear otro documento no sé clásico word donde podemos tener otras preguntas y subir el archivo o porque por ejemplo en mi caso como vimos mis ramos no tenían banco de preguntas entonces para crear como para partir de cero por decirlo si por cierto lo que si no nos permite por ejemplo si lo quiero usar como banco de preguntas yo podría importar un archivo en word pero no lo va a leer ni lo va a transformar automáticamente a preguntas de alternativa de desarrollo ¿sí? en ese caso siempre la importación tiene que ser como un archivo zip entonces ¿qué es lo que eventualmente voy a salir de aquí y vuelvo enseguida? si en este examen yo quisiera editarlo por ejemplo y subir unas preguntas yo tengo la opción desde acá ¿no es cierto? de agregar un archivo local o cargar preguntas desde un archivo pero cargar preguntas desde un archivo yo tendría que ya traerlos ¿cómo decir? organizados y programados como alternativa entonces por ejemplo como un documento de texto y eso sí podría leerlo ahora en la lectura acá en este caso no está yo seleccioné cualquier documento pero no estaba en un formato correcto para poder transformarlo en alternativa o en preguntas de desarrollo por eso es que en ese caso lo que se solicita o lo que se sugiere es venir a este banco y si yo tengo mi archivo Word armado es bastante más simple que yo diga ok créame un nuevo banco de preguntas que este banco de preguntas va a ser banco desde archivo Word por ejemplo ¿verdad? y desde aquí yo voy creando las preguntas y los distintos tipos de preguntas entonces si tengo por ejemplo una pregunta de opción múltiple tomo el Word ¿no es cierto? que tengo cargado no sé por ejemplo tengo aquí un Word un documento X y selecciono copio y pego simplemente así como Control-V ¿cierto? entonces aquí genero la pregunta Pregunta 1 Control-V y voy Control-C Control-V y es más rápido más rápido que estar escribiendo ¿cierto? o más que la pregunta con número ¿qué día es hoy? por ejemplo ¿no es cierto? de opción múltiple y por defecto me da tres opciones o cuatro opciones si yo quisiera agregar una cuarta entonces ponemos lunes martes perdón las preguntas tan simples que estoy creando en este minuto miércoles domingo ¿verdad? y selecciono aquella que es correcta si tengo más de una correcta puedo seleccionar más de una incluso generar crédito parcial es decir si contesta lunes va a tener el 50% del puntaje si contesta miércoles solamente también y si contesta ambas tiene el 100% de puntaje si contesta lunes y martes podría tener la mitad del puntaje pero también yo podría permitir una evaluación negativa en torno a esa respuesta incorrecta para cuadros o tablas a completar existe la opción más que de la tabla por ejemplo ya vamos a guardar aquí la opción de tablas hay una que tiene que ver como rellenar espacio en blanco y esta rellenar espacio en blanco nos permite en el fondo aquí escribir no es cierto texto y espacio en blanco texto 2 espacio en blanco o sea el día tanto en tal lugar etcétera etcétera y nos va dando el paso siguiente que significa en el fondo que yo puedo ir no es cierto completando y generar los tipos de comentario que pueden ellos ir respondiendo entonces en la medida que vamos dando las respuestas correctas vamos generando un espacio de completación aquí no sé por qué no cuando nosotros vamos generando el espacio en blanco en este mismo espacio vamos poniendo los estas si de repente no sabemos cómo usarlo simplemente control c no es cierto y en este texto escribimos lo que tiene que ir día 2 de agosto por ejemplo esto es lo que tendría que escribir el estudiante después y después acá en esta parte de texto volvemos a pegar no es cierto el control v y dentro de esto sí dentro de esto ponemos lo que tiene que completar y nos va dando el paso siguiente para seguir escribiendo y todo lo que va a lo que necesitamos ir generando para crear este tipo de preguntas nos va dando la instrucción en claridad en ese espacio entonces voy dando el paso siguiente en blanco día 2 de agosto se fijan en blanco 1 tiene que decir día 2 de agosto la coincidencia la coincidencia tiene que ser exacta contiene la coincidencia o que haya coincidencia con un patrón ya que diga por lo menos día 2 de hago o de etcétera distinguir mayúsculas y minúsculas que completar coincidencia exacta o que tenga una coincidencia que contenga que diga algo parecido se fijan y una vez que está ok le damos clic a guardar y finalmente ya tenemos en este banco de preguntas del archivo Word que ahí lo vamos a tener en nuestro documento lo podemos ir generando más que una tabla completar tenemos el espacio en blanco para poder generarlo de hecho si nosotros generamos acá escriben el espacio en blanco nosotros no nos da la opción de generar una tabla pero a ver déme una vamos a hacer un ejercicio solo quiero ver si es factible por ejemplo si yo tengo una tabla x estoy copiando una tabla control c de mi Word control v no me la copia como tabla ¿se fijan? porque esto no lo había probado no me la copia como tabla y no me da la opción de tabla propiamente tal en ese caso si fuera una tabla las tablas a veces podemos usarla básicamente con la completación de espacio y también con términos pareados maestra tenemos muchos diámetros diámetros huesitos que se yo que uno oblico que aquí y acá puntos de referencia y entonces a veces cuando uno quiere describir la peli desde el punto de vista anatómico tenemos muchas características que hay que describir entonces por ejemplo yo en mis pruebas ocupo mucho las tablas como describa este diámetro puntos de referencia óseo cuánto mide cierto cómo se llama el diámetro y así entonces me queda súper claro pero por ejemplo en otras situaciones si yo quiero aportar un recurso como por ejemplo una tabla de incremento de peso de las gestantes puedo puedo como entregar una imagen y luego de esa imagen asociar una pregunta como por ejemplo algo básico definir si la el peso aquí que calculen el IMC y que ese peso este visualicen en la tabla cierto usen el recurso la imagen que les estoy facilitando para estimar si está sobre peso en flaquecida obesa o normal claro cuando nosotros vamos a usar por ejemplo si quiero hacer opción múltiple siempre que usted vea que aparece este icono como de clip usted puede adjuntar una imagen un documento etcétera por ejemplo si yo quisiera adjuntar esta rueda cierto aparece la imagen que solo la van a ver como decorativa puede ser no cierto o que la vean directamente en la pregunta se carga la imagen se fijan incluso yo puedo escribir acá acá escribo la pregunta asociada asociada a la imagen y entonces en función de la imagen yo voy a dar las opciones se fijan y para que ellos seleccionen a qué me estoy refiriendo con cada una de estas con cada una de estas preguntas entonces puedo asociar una imagen ya sea de esta manera o también existe pues solo aquí usé no cierto la pregunta y de hecho si quiero verle cómo me quedan las preguntas aquí dice la pregunta asociada imagen y así la van a ver se fijan pero también existe una que es muy útil sobre todo para el área de la salud que se llama pregunta de zona activa entonces acá yo escribo preguntas y puedo cargar desde el archivo por ejemplo identifique el hueso marcado por ejemplo y si yo tengo no cierto en mi dispositivo una foto con una con una flechita o con un con un espacio no cierto que me permita seleccionar y mostrar yo puedo perfectamente cargar una fotografía por ejemplo supongamos que sea esta entonces le doy clic no cierto a la imagen de nuevo y esta imagen queda fijada ahí se fijan y la zona activa en el fondo yo digo ok tomo acá y quiero que me indique que es lo que está mostrando esa parte o en este espacio yo puedo decir ok quiero ver en este espacio aquí supongamos que estoy 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 haciendo clic en el fondo para para que se vea la imagen que quiero crear entonces en ese espacio yo creo muéstreme de qué se trata la zona 1 y la zona 2 entonces quiero decir 1 logo 2 dedos por ejemplo perdón perdón o 1 imagen 2 lápiz entonces voy a decir ok esta es la correcta y guardo y la zona activa me muestra una nueva forma ¿no cierto? de identificar haciendo clic va a mostrar la imagen donde yo tengo marcada lo que quiero que el estudiante responda eso también le puede servir maestra Joana ¿cierto? sí muchísimas gracias me quedó súper claro muy bueno el recurso perfecto qué bueno maestra y esa es la gracia que podemos crear incluso ir creando preguntas sin necesidad de tener tan como decir en planificación una evaluación yo puedo venir a mi banco pregunta y decir ay se me acaba de ocurrir una pregunta y venir al banco e ir creándola ir sumando ¿por qué? porque después el día de mañana yo puedo y aquí tengo un banco de preguntas ¿no cierto? con estas cuatro y el día de mañana crear un examen ¿no cierto? y desde este examen pedir que yo quiero agregar una nueva pregunta de mis bancos de preguntas y este banco de preguntas voy a pedir que me muestre de todos los bancos y fíjense que antes teníamos 1, 2, 3 ahora se agregó el que acabamos de crear entonces de este banco yo quiero que me muestre la de zona activa y lo agrego y esta pregunta siempre 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 se va a agregar ¿no cierto? al resto de preguntas ¿se fijan? solo que si la agrego ¿no cierto? esta me va a quedar con 110 puntos entonces yo podría poner acá que en vez de 20 cada una de estas va a tener 10 y esta la guardo y me sigue quedando con los 100 puntos entonces voy a tener distintas preguntas para el estudiante tanto de alternativas de zona activa de verdad y falso etcétera ¿ya? pero yo les decía además que yo podría tener bancos de preguntas en otras asignaturas anteriores si fuese así no necesito copiarlas una por una yo puedo traerlas desde el otro curso por ejemplo voy a venir a estos 3 puntos y digo copiar elementos en esta copia de elementos van a aparecer todos los cursos que yo tenga cargados yo con mi perfil ¿ya? entonces este es un curso del 2019 por ejemplo si yo hago clic en la flecha va a mostrarme todo lo que está asociado al curso y que yo puedo por cierto traer y copiar en mi curso actual por ejemplo yo podría traerme el curso completo o traer ¿cierto? todo el material que tenía cargado en esa oportunidad en este caso este curso no tiene ningún material en esta oportunidad pero por ejemplo ya voy a traerme un documento este resumen de planificación yo puedo copiarlo ¿ya? y también si ustedes se fijan me da la opción de los bancos de pregunta y este banco de pregunta me muestra que hay una serie de exámenes y evaluaciones que yo puedo traer a mi curso actual por ejemplo vamos a gestionar ¿no es cierto? este examen de la evaluación 1 ya estoy copiando el resumen de la planificación y estoy copiando el banco de pregunta de la evaluación 1 comienzo copia y ojo que lo traje de otro curso del año 2019 se está copiando y mientras se copia va a dar vueltas este esta ruedita ¿verdad? y cuando esté ok me va a informar la copia ha sido generada acuérdense que se llamaba evaluación 1 si no me equivoco y ahí dice copia completa ¿dónde quedó el documento de la planificación? siempre queda al final cuando lo copio desde arriba y aquí aparece el resumen de la planificación que puedo revisar o puedo incluir en alguno de los espacios ¿no es cierto? en que necesito que quede cargado ¿ya? entonces voy a poder no sé por qué me abrió eso voy a poder revisar y obtener el material que necesito que se quede cargado en un espacio siempre por ejemplo este ya no va a quedar fuera sino que va a quedar dentro del espacio unidad 2 pero voy al banco de preguntas y en mi banco de preguntas debiese aparecer teníamos el examen el banco archivo y ahora tenemos este evaluación 1 con 10 preguntas si yo hago clic voy a ver que tengo preguntas de ensayo principalmente preguntas de ensayo son preguntas abiertas o preguntas de desarrollo ¿ya? en este caso hemos seleccionado un buen banco en este caso porque son solo de ensayo y yo desde acá puedo echar mano para que se puedan copiar ¿no es cierto? las preguntas a una evaluación en específico de la misma manera en que yo he estado creando ¿no es cierto? las preguntas para el examen que teníamos aquí visible ahora ¿cómo lo va a ver el estudiante? va a iniciar su vista previa o sea voy a iniciar yo la vista previa para que lo veamos como si fuésemos estudiantes y el estudiante va a poder acceder al examen vamos a hacer un par de un par de acciones ¿se fijan? aquí está el examen con banco de preguntas supongamos que el estudiante inició su intento y dice que tiene 13 preguntas ¿se fijan? entonces acá este no le aparece la la pregunta de ahí está la marca ¿por qué no le aparece la marquita? identifique el hueso marcado agregar selección ya decía que que mostrara ¿no es cierto? el el dedo y lo puede hacer ahí y el y que mostrara el 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 logo entonces le digo continuar aparece la pregunta dos y desde aquí ¿no es cierto? voy a seleccionar la alternativa como le pusimos mostrar uno a la vez va a seguir mirando selecciona la alternativa y de repente se cerró la prueba supongamos y vamos a guardar a nuestro estudiante no le puso guardar no le puso enviar ni nada ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en ese espacio? tenemos acá la actividad con banco de preguntas a nosotros hasta aquí no nos va a parecer absolutamente nada para calificar el estudiante si tiene un borrador guardado este borrador no lo vamos a poder descargar nosotros ¿no es cierto? pero si este borrador guardado podría porque supongamos que el estudiante se le olvidó y salió de la prueba ¿no es cierto? y podríamos eventualmente cuando se cierra porque esa fue una de las instrucciones que dimos va a guardar todas las preguntas que el estudiante ya había contestado hasta entonces nos va a decir que el estudiante efectivamente abrió la prueba a las 10.58 y eventualmente cuando se cierre la prueba cuando pasen los 20 minutos este borrador guardado nos va a enviar ¿no es cierto? la evaluación con las preguntas que tiene automatizadas de corrección no sé si si quedó claro que ocurre en ese caso ¿cómo lo vamos a visualizar? perfecto ok y el estudiante puede también volver perfecto maestra Joana muchas gracias y el estudiante puede volver y decir ya volvió mi internet ¿qué ocurre acá? voy a mi examen entro al examen con banco de preguntas y aquí mientras estoy en el tiempo y no he cerrado ni enviado mi tarea yo puedo continuar mi intento ¿ya? en la continuación del intento voy a quedar ¿no es cierto? porque no me apres esta evaluación contiene preguntas que pueden recibir crédito ok si ya lo sé ya tengo algunas preguntas contestadas ¿no es cierto? voy a ir al siguiente filtro de preguntas todas las preguntas o las preguntas sin responder estoy como estudiante ellos pueden acortar sus tiempos entonces selecciono continuar voy a ir a la última respecto de from puedo ir a la anterior porque no marcamos que no podía volver atrás ¿se acuerdan? entonces sigo al siguiente anterior esta también está contestada mejor muéstrame las que no están sin responder ok ¿y cuál tengo aquí? continuar último anterior a la primera siguiente ya y voy a enviar si el estudiante dice enviar atención siempre le va a decir ojo vas a enviar tu tarea pero todas estas están sin responder ah no ya tengo que responder me quedan ¿cuántos? o si digo enviar igual ahí no hay nada que hacer porque de momento que el estudiante cuenta con este número de confirmación quiere decir que él presionó el botón enviar ¿ya? y cuando lo envía yo voy a salir de mi evaluación y el mismo estudiante dependiendo de cómo hemos determinado ellos pueden ver su entrega ver su entrega tengo solo un intento por lo tanto no puedo volver a armarlo y aquí me muestra ¿no cierto? en las preguntas ¿qué fue lo que yo respondí? todavía no me dice si está bien o mal ¿se fijan? si me si me equivoqué o no en las evaluaciones pero el profesor puede desde el libro de calificaciones venir al examen y aquí dice que hay uno de dos enviados cuando hago clic en el examen veo que ¡uy! que me fue mal este estudiante obtuvo ¿no cierto? una baja calificación completó el examen lo envió ya no dice borrador y además dice que terminó o fue enviado a las 11.03 entonces si yo doy clic supongamos ¿no cierto? voy a visualizar aquí la respuesta que los estudiantes dieron es decir en este caso marcó negativamente la respuesta o si yo quisiera cambiarle el puntaje no si en realidad lo dijo bien puedo hacerlo en forma manual y subirle ese puntaje acá la respuesta fue incorrecta incorrecta aquí le achuntó porque literal achuntó y el resto no las contestó entonces podría decir ah pero es que se me cayó internet y no alcancé yo marqué esas preguntas pero no la no la no me las marcó en la plataforma pero resulta que el estudiante estuvo porque nos va a indicar que inició a las a las 10 48 creo que era y cerró a las 10.53 y lo envió con ese lapso es como raro que haya contestado todas las preguntas no es cierto y las haya guardado en concreto entonces también tiene que ver con el el criterio del docente si las corrige o no las corrige entonces desde aquí que me permite editar o volver a calificar si es que el estudiante me dice no profesor es que este era verdadero o falso muchos estudiantes se resguardan sacándole fotos a sus preguntas porque eso también les sirve para estudiar después y eso les va a permitir también chequear que ellos guardaron las respuestas querido maestro y querida maestra no sé si hay alguna otra consulta que pueda surgir de esta presentación que teníamos preparada para hoy yo les decía que esta es de las más cortitas pero también es factible no es cierto que podamos revisar ahora a propósito si el estudiante se le cierra o apretó erróneamente dentro del plazo el enviar y no alcanzó a mandar todas sus evaluaciones nosotros podríamos porque solo tiene recuerden un intento nosotros podríamos venir al examen y recuerden que desde acá yo puedo darle una excepción al estudiante venir al libro de calificaciones entrar al examen no es cierto y aquel estudiante que dentro del plazo me dice profesora Joana profesor Sebastián yo estaba contestando a mi evaluación no es cierto y me saqué una mala nota pero se me cerró antes entonces puedo venir al estudiante y generar una excepción donde le diga por ejemplo que le puedo cambiar la fecha que esto sea visible para él desde otro momento o darle en el momento un segundo intento un segundo intento significa que sobre esta primera evaluación que él contestó yo le doy la posibilidad que pueda ingresar de nuevo y contestarla de nuevo ¿ya? o la otra opción es que yo vaya a la evaluación del estudiante y le hice llanamente desde el espacio superior derecho le elimine el intento y va a seguir teniendo solo uno pero ahí van a aparecer también otras preguntas porque recuerden que esto es un pool que pueden desde el cual se pueden pueden aparecer distintas preguntas eso querido maestro y querida maestra no sé si queda alguna consulta duda está más o menos claro quedamos más enredados no sé con eso de la eliminación del intento me surgió otra duda ¿qué pasa si uno como profesor erróneamente elimina un intento que ya donde ya pasó el tiempo de la prueba por ejemplo de la ventana en que se podía hacer la prueba ¿hay manera de recuperarlo? cuando nosotros eliminamos un intento no hay manera simple de recuperar los intentos de los estudiantes en dicho caso tenemos que generar una incidencia y pedir a Blackboard que nos genere a nuestros estudiantes o sea en el fondo todo eso se hace a través de nuestro soporte TI los colegas que están de 5 a 6 de la tarde en línea ¿ya? y ellos pueden hacer un backup al curso momentos antes de que usted haya eliminado la evaluación pero eso no nos va a permitir cargar de nuevo la evaluación en el curso sino que por lo menos revisar la evaluación y dentro de lo que es el examen propiamente tal nosotros vamos a venir supongamos vi el backup y veo que el estudiante obtuvo 60 puntos en esa prueba y hacerlo en forma manual para que en mi curso aparezca la nota pero no se va a ver el ejercicio o la evaluación propiamente tal del estudiante no sé si me expliqué eso este backup porque lo otro sería que siguiéramos trabajando con el curso en backup pero todo lo que haya pasado posterior a ese borrar intento ya no lo voy a ver entonces si subí algún material mandé algún anuncio no se va a visualizar por eso es que el backup es por un ratito mientras descargamos toda la información que hayamos perdido eso ya no sé si hay alguna consulta si con eso he contestado maestro Sebastián la duda si me queda claro gracias perfecto eso bien querida maestro querida maestra si no hay más consultas como les decía esta sesión es siempre la más cortita de todas pero trata de mostrar las bondades de estos bancos de preguntas la importancia de poder copiar bancos de preguntas anteriores cierto incluso si tenemos bancos de cursos o de asignaturas que son que están en cursos antiguos yo les mostraba me voy a aprovechar porque solo porque me acabo de acordar yo les mostraba que tenía cursos anteriores de original que son en general algunos cursos que en los cuales trabajamos mucho con evaluaciones en línea porque estamos en plena pandemia entonces cuando tengo un curso de este tipo yo les mostré en el fondo el dato como como en rápido cierto pero si yo voy por ejemplo a una asignatura original que son las que tienen esta como se dice este banner en gris si yo voy a una asignatura en original puedo descargar no cierto el archivo recuerden desde las herramientas del curso en los exámenes encuestas y bancos de preguntas lo selecciono como banco de preguntas para descargar y aquí tengo varios no cierto bancos de preguntas que descargar entonces supongamos que vamos a descargar este o alguno que tenga un poquito más de preguntas este circuito electrónico entonces hago clic no cierto de ese icono o ese mini menú dice exportar al equipo local porque esta es otra forma de traerlo y exportar al equipo local en el fondo lo va a descargar no cierto como un archivo y siempre aparece como pool export file y el nombre de la asignatura ¿ya? ¿qué hago yo acá desde mi banco de preguntas? voy al contenido busco mi enlace de banco de preguntas que lo quise hacer hace un ratito pero se acuerdan que en este caso no lo pude hacer porque este examen en particular tiene un error y no me lo no lo descarga pero yo puedo cargar no cierto desde aquí desde un archivo este que se llama pool ¿ya? de momento que se llame pool debiese poder leerlo vamos a buscar y aquí está el pool que acabamos de descargar abrir y ahora si dice que se está procesando el pool ver que algunos algunas preguntas podrían no ser compatibles por eso necesitamos revisarlo ¿cierto? y de momento no es cierto que va a estar dando vuelta mucho rato podemos presionar el F5 o el actualizar la plataforma y de esa manera nos podría mostrar ese pool cargado ya en el banco de preguntas entonces es otra manera de traer ese banco a nuestro fíjense que ahora si aparece el importado circuito electrónico bastará siempre porque ustedes lo van a ver que da vuelta da vuelta da vuelta pueden actualizarlo desde el refrescar pantalla y aquí tengo mi banco de circuitos electrónicos entonces puedo visualizar cuáles son las preguntas que tiene este banco con siete preguntas ¿no es cierto? que he extraído desde mi archivo zip ¿cierto? va me abrió la evaluación uno esta no era quería esta que me muestra entonces aquí aparecen verdadero y falso que son básicamente ensayos etcétera entonces podría eventualmente sacar preguntas también desde ese banco en particular ¿ya? eso espero que haya sido de utilidad que sea una herramienta útil para ustedes que la puedan revisar en forma constante que le puedan contar a sus colegas también que existe esta herramienta y sin más los dejo ya invitados para mañana a las 15 horas nuestra última sesión y luego de eso vamos a hacerles llegar todas las grabaciones que nos faltan enviar en un solo correo para que las tengan todas juntas de nuestras capacitaciones así que no sé si hay alguna otra consulta duda comentario queja también sirve por mi parte agradecer Marcela tu capacidad de voy a prender mi cámara de la paciencia el paso a paso se agradece muchas gracias a usted también primero también por prender la cámara es muy grato poder ver al otro lado cierto mis maestras y maestros y por sus palabras y su retroalimentación que también es muy útil muchas gracias y lo agradezco mucho así que voy a informar voy a informar esta esta maravilla que que podemos usar porque a veces uno se queda en las prácticas más antiguas y uno a veces igual pierde bastante tiempo entonces es un recurso que hay que utilizar sí sí y contarles que prontamente ya volviendo de fiestas en el fondo vamos a iniciar unas actividades que está haciendo que va a ser Blackboard con nosotros directamente ya no desde la herramienta sino del uso dinámico de la plataforma y vamos a partir por cierto con una una actividad en que nos van a mostrar cómo las aulas virtuales potencian la actividad presencial así es que ustedes van a ser mis primeros y principales invitados dado que ya han estado en inducciones para que también nos ayuden a la difusión eso muchas gracias que tengan un muy buen día abríguense mucho que está lloviendo harto muchas gracias Marcela nos estaremos viendo chau chau gracias nos vemos chau chau gracias gracias a ustedes gracias